Por despedir ante el Ministerio del Trabajo las autorizaciones para que los menores de edad laboren en la producción de la telenovela La Cacica, que se graba en Valledupar y en el sur de La Guajira, la Dirección Territorial en el Cesar de dicha entidad ordenó la suspensión de las escenas donde participen niños. Se logró identificar que los niños que venían participando de la grabación de las escenas de la telenovela La Cacica no contaban con autorización previa de parte de los inspectores de trabajo de la Dirección Territorial. En este sentido, MinTrabajo inició actuaciones administrativas de carácter preliminar en contra de Caracol Televisión y tres fundaciones proveedoras de actores tras una inspección desarrollada este miércoles mientras grababan en la Plaza Alfonso López la cual arrojó que 10 menores de edad no contaban con los permisos. El Canal Caracol y las fundaciones tendrán la oportunidad de acreditar ante el Ministerio todos los documentos que consideren pertinentes de manera que eviten una formulación de cargos. y además acreditar mediante la entrega de una documentación que se les requirió la información pertinente para evaluar el mérito del inicio o no de un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio. La inspección del Ministerio del Trabajo se produjo en el marco de la campaña de erradicación del trabajo infantil que adelantan en todo el departamento del Cesar. Este viernes 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra ese flagelo. La telenovela La Cacica revivirá los amores y parrandas de la ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata al lado de Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona. También recreará la vida de muchos jugulares y acordeoneros. RPT Noticias intentó hablar con la producción de la telenovela y pese a hacer presencia en la Plaza Alfonso López donde desarrollan grabaciones no se pudo ubicar al encargado identificado como Freddy Castro Leal.